Trying to let you know, sign el boné, signal boné I must let you know, sign el boné, signal boné Sign el boné, signal boné Sign el boné, signal boné I must let... Voy a cantar despacito a Belis Ponte Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Dile que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando un flash Solo con pensarlos acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos son pidiendo más Así que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Gracias por ver el video Gracias por ver el video